Leo, comparto y decido con el más leído Elimparcial.com Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com de lunes 23 de mayo de 2016 Aumenta en un 500% el robo de identidad en el país Las reclamaciones de la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros por robo de identidad a nivel nacional se sextuplicaron del primer semestre de 2011 al mismo periodo de 2015 El robo de identidad significa tomar información personal y financiera de las personas o empresas para suplantarlas y con ella obtener créditos En el primer semestre de 2011, la Conducer recibió 4.564 jejas por el delito mientras que en el mismo periodo de 2015 se recibieron 28.258 reclamos En tanto, en el último año reportado, entre el primer semestre de 2014 y el mismo periodo de 2015, las quejas crecieron en 40% En ese periodo del año pasado, los afectados reclamaron 118 millones de pesos, lo que significó un aumento de 19% respecto al 2014 El monto promedio reclamado fue de 4.200 pesos En Conducef, donde se puede iniciar el proceso de reclamos por robo de identidad, se resolvieron 6 de cada 10 quejas en 2015 y los bancos abonaron 60 millones de pesos a los afectados, lo que representó 58% del monto total reclamado por los usuarios La PGR seguirá de cerca los procesos de Joaquín El Chapo Guzmán La Procuraduría General de la República dará seguimiento a los amparos promovidos por la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán para tratar de frenar el proceso de extradición en su contra, adelantó la titular de la dependencia, Arely Gómez Entrevistada durante el 40 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE Gómez González agregó que desde su llegada al cargo en la PGR, trabajó en todo el proceso para extraditar al capo que incluye las opiniones favorables de dos jueces federales y de la Secretaría de Relaciones Exteriores por lo que ahora se mantendrá atenta al caso a través de los ministerios públicos federales que están adscritos al mismo Lo que sigue es que la defensa de Joaquín Guzmán Loera cuenta con 30 días para interponer amparo En este caso, en el momento que le interpusiera amparo, la Procuraduría General de la República a través de sus ministerios públicos adscritos estará dando seguimiento a estos procesos No obstante, dijo que la PGR será respetuosa de las actuaciones que tenga el Poder Judicial de la Federación Buscan crear acuerdos en el tema de la probable privatización de la recolección de basura Para establecer acuerdos en el tema de la probable privatización del servicio de recolección de basura el presidente municipal propuso una mesa de diálogo entre el ayuntamiento y el sindicato Manuel Ignacio Malora Costa Gutiérrez indicó que ante la importancia del tema no es válido que se juegue al teléfono descompuesto con la ciudadanía y que entre las diferencias de ambas partes se puede llegar a un punto de consolidación Desde el pasado mes de abril, el ayuntamiento de Hermosillo informó que existía la posibilidad de privatizar el servicio de recolección de basura El proyecto para privatizar o concesionar el servicio de recolección se debe al peso del pago de las horas extras de los trabajadores y al mantenimiento de las unidades, entre otros detalles El pasado sábado 21 de mayo, alrededor de 50 trabajadores sindicalizados salieron a entregar volantes al considerar que el ayuntamiento sabotea las unidades de recolección de basura con intención de tener puntos a favor de una posible privatización Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com Lea, comparta y decida sobre nuestros contenidos en redes sociales Soy Pati Terán, hasta la próxima Vuelve el gran sorteo El Imparcial te regala un auto y más Primer gran sorteo el 7 de mayo donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más Segundo gran sorteo el 23 de julio donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox y muchos premios más Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial Sorteo El Imparcial Atención 2016-0089-PS09 Intest Worcester El Imparcial El Imparcial El Imparcial